Si estás dispuesto a darle un hogar amoroso, a tenerle un espacio digno, alimentarlo, a darle todos los cuidados, a pasar tiempo con él, te invito este 31 de mayo al centro de zoonosis a que adoptes un animalito criollo como estos. Adopta uno sin casa y uno que no es de raza.